Para el gobernador de Michoacán es necesario investigar a detalle el incendio ocurrido en la fábrica de plásticos propiedad de la familia Ortiz, porque es el tercer evento similar y pese a los antecedentes no se tomaron las debidas medidas de seguridad. Para Aureoles Conejo también es necesario investigar por qué el gobierno del estado entregó dinero público a esta empresa cuando el secretario de finanzas era Humberto Suárez López. Antes también pagó el gobierno del estado, por cierto, porque su brother Humberto Suárez le puso lana para todo y esta vez no va a haber dinero para que haya otro cuarto incendio. No debe quedar duda, dijo el gobernador, respecto a las causas del siniestro. El gobierno de Michoacán homenajeará a los bomberos que participaron en el combate al incendio. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl, Navacruz, Notivideo.